8 y 41 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales y volvemos a un tema sobre el cual estuvimos conversando en la mañana de ayer, la transformación educativa. Sí, hablando de grandes temas, seguí sobre la mesa la necesidad de implementar una reforma educativa. Hay un proyecto en marcha que ayer lo defendió el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, acá en el programa. Hoy recibimos a Julián Mazzoni, integrante del CODICEN, consejero en representación de los docentes. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes, les agradezco la oportunidad. Bienvenido. Gracias por venir. Además aclaro que escuché con atención lo que el Ministro da Silveira ayer dijo acá. Me pareció un reportaje muy distendido y creo que el Ministro aclaró una serie de cosas. Bueno, con la mayoría de las cuales uno va a polemizar, pero digamos de alguna manera en una relación democrática. Yo tengo en estima al señor Ministro de Educación y Cultura. Hemos tenido algunos intercambios interesantes. Y bueno, me parece que ese es el camino y que está muy bien lo que están haciendo ustedes. En el planteo que hizo el Ministro ayer en el programa, ¿cuáles son los puntos de coincidencia y cuáles los que no está de acuerdo? Bueno, en primer lugar, yo quisiera aclarar, y con todo respeto, porque no estamos frente a frente, pero el señor Ministro dijo que yo representaba a FENAPES. En realidad represento mucho más que a FENAPES. Yo fui propuesto por FENAPES a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza e hicimos, digamos, un gran acuerdo de la CSEU para presentar tres listas. La lista que yo representaba, de alguna manera, tenía el apoyo además de AFUTU y del Sindicato de Formación en Educación. Pero además cada uno de nosotros representa un espectro más amplio. Y yo creo que una vez que somos electos, tenemos que hacer un gran esfuerzo por intentar representar a todos los docentes. Entonces hacemos un esfuerzo en ese sentido. Y como de alguna manera se ha dicho que no representamos a todos los docentes, y que yo voy a traer una cifra acá, porque las separé especialmente. Es la siguiente, estas son las cifras electorales. Ya que se sostiene, y creo que con justicia, que el gobierno tiene una representación ciudadana mayoritaria, y eso no lo discutimos, nosotros representamos una parte que está legalmente establecida. Y fíjense que en las elecciones en las cuales fuimos electos la consejera de Iglesia y yo, el total de las listas del lema de la CSEU sacó 24.541 votos, y todas las listas del lema que de alguna manera apoyaba el oficialismo, 8.648. Agreguémosle que hubo 12.609 votos en blanco. En ese contexto yo quiero señalar que nos parece que nosotros representamos claramente a la mayoría de los docentes, y que lo hemos constatado de alguna manera, porque cada vez que hemos votado cuestiones que han sido polémicas en el seno del Consejo Directivo Central, después los pronunciamientos que han hecho las asambleas técnicos docentes, que van mucho más allá de los sindicatos, han coincidido con nuestra posición. Por lo tanto, yo quiero establecer claramente que lo que está en discusión ahora no es que un grupo de exaltados docentes de formación en educación, o jóvenes estudiantes también de formación en educación, o grupos pequeños de estudiantes de educación media estén tomando medidas extemporáneas. A mí me parece que esto es el resultado final de un proceso donde algo que brilló por su ausencia fue el intercambio, el debate, y que bueno, que me parece que no es el camino correcto, y realmente yo quiero expresar la preocupación porque esto se está agudizando, se está profundizando y no encontramos todavía los caminos para conversar. Ahora vamos hacia allí, pero el otro argumento que ponía sobre la mesa, en este punto en particular el ministro Da Silveira, era que el gobierno asumía con un mandato popular de llevar adelante una transformación en los términos que más o menos se están poniendo sobre la mesa con los puntos que se están discutiendo ahora. Y hay otra parte de la discusión en la cual el gobierno se siente avalado por la ciudadanía para llevar adelante las reformas que quiere concretar. Sí, sí, está bien. Aceptemos que es así. De cualquier manera yo no creo que la ciudadanía avale que se haga en medio de un conflicto tan complejo. En realidad pienso que la ciudadanía necesita saber que hay un acuerdo importante en el cual sobre todo los docentes que van a hacer lo que van a instrumentar la acción de la reforma se consideran partícipes porque si no, esto conduce al fracaso claramente. Esto está planteado desde el año 18. Este es un recorte que yo tengo. Yo siempre trabajo con esto porque me parece importante. En este momento hay, digamos, la estructura de la educación ya estaba planteado en abril del año 18 por cuatro integrantes de DUI 21. Esto se llama Rompan Todos, el plan de DUI 21 para la educación. Periodista Carlos Tapia hace una entrevista y aquí está planteado. Rompan Todos es el título de la nota, no es un documento de DUI 21. No, no, está claro, el título de la nota. Marco curricular común, cambios en la gobernanza, por supuesto los que hicieron en la LUC, autonomía de los centros, cambio del modo de trabajo, se refiere a los docentes, educar por competencias, cargos radicados en los centros, educación universitaria, se refiere al tema de la formación en la educación, eliminar la repetición, etc. Sí, o sea, que no debería ser novedad, eso es parte de lo que venía promoviendo DUI 21, muchos de esos cuadros están hoy en el gobierno de la educación. Sí, el ministro, el presidente Codicen y la directora general de planeamiento educativo. Hasta aquí todo perfecto. Yo digo, vivimos en un país democrático, ciudadanos se pueden organizar para influir sobre la institución. Es parte del interés explícito, ¿no? No, naturalmente lo dicen con todas las letras. Ahora, acá tengo también socios académicos que apoyan el DUI 21, CIMBE, Fundación Astur, Reaching U, Universidad Católica del Uruguay, Universidad de Montevideo y BRT. Socios contribuyentes, Bolsa Electrónica de Valores, Confederación de Cámaras Empresariales. Estoy oliendo un ad hominem grande, ¿no? Está señalando quiénes están detrás, pero no los argumentos de la reforma. Fundación Itaú, yo tengo derecho a decir quiénes están opinando aquí, quiénes apoyan. Son América, Corporación Navíos, socios colaboradores, Diario El País, El Observador, Programa en la Mira, Asuntos Públicos de TCC, León Dor, Visa, OCA y Empresa y Data de Software. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando nosotros sostenemos que hay elementos que tienen que ver con cómo se ve el futuro, sostenemos y todos sabemos que cuando se habla de educación se está pensando qué futuro. Bueno, aquí hay un futuro. Acá hay una concepción de qué futuro de país se quiere. Yo creo que hay otras. ¿Pero por qué esa lista da una idea? ¿Da una idea? Porque hay, está desde la confitería de León Dor, a medios de prensa que son de distinta orientación. Yo no creo que sean de muy distinta orientación en esta materia. Y yo veo en la mira y veo el diario El País y no los veo coincidir prácticamente en casi nada. Menos en educación, aparentemente. Pero digo... Pero déjeme terminar el razonamiento. Lo que yo veo en común ahí es, son una cantidad de empresas privadas, algunas ahí que en la educación no son empresas, son institutos de educación. Privados de educación, sí. Como la Universidad Ordo, la Universidad Católica. Y quizás lo común que veo es eso, que pertenece en el mundo privado y quizás veo una desconfianza de todo lo que venga del mundo privado. No, 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 no. Yo no desconfío de nada. Yo lo que... Esto es una constatación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué es lo que constata usted a través de esa... Yo constato que... Que incluye a la León Doria, a la Mira y a los... Está bien. Yo lo que constato es, cuando uno apoya una cosa, es porque su concepción de qué sociedad hay, le coincide con eso. Insisto una vez más, cuando discutimos de educación, estamos discutiendo del futuro del país. Perdón, perdón una duda, porque... Usted dice, cuando alguien apoya algo es porque está de acuerdo con eso. ¿Y dónde estaría el problema de que esas empresas que lo apoyan estén de acuerdo? No hay ningún problema. Yo dije, vivimos en una sociedad democrática. Estos son los sectores que apoyan. Estas son las empresas que apoyan esto, los medios de comunicación, las... Está bien, Mazzoni, pero tenemos un documento que se está discutiendo de 70 páginas. Déjeme terminar, porque si no me deja terminar... Está bien, pero déjeme plantearle esto. Tenemos un documento de 70 páginas, que es el que se está poniendo a discutir. Sí, pero las primeras 10 son autoridades, las últimas 10 son bibliografía, son menos de 70 páginas de lectura. Y usted, en vez de citar eso, está citando una nota del país de hace 4 o 5 años que no es el fondo de lo que estamos discutiendo ahora. Ahora hay un documento concreto sobre el cual podemos decir que tiene determinados intereses. No, no, pero yo, si usted ve la nota del país, esa nota es lo que contiene ese documento. Lo que ya está planteando ese documento. ¿Qué es lo que estoy argumentando yo? Que el debate no se dio y que este documento ya estaba preparado en el año 2018. También se puede pensar de que se dio a conocer porque estaba a la vista de todo el mundo y eso fue refrendado por la población cuando eligió el gobierno, porque justamente el tema educativo era muy importante en la discusión política. Está bien, está muy bien. Ahora, yo no he terminado el razonamiento porque, está bien, ustedes me exigen que yo precise lo que estoy diciendo. El razonamiento es el siguiente, no solo este sector de empresas apoya esto, esto es su ciudadano, porque si uno lea además la lista de integrantes de DUI 21, impresiona porque hay gente de todos los partidos, gente muy preparada. Yo no estoy cuestionando eso. Pero hay otra visión de la educación, que es la que representamos nosotros. La otra visión reúne, digamos, a las organizaciones que nosotros podemos llamar populares, ICNT, obviamente la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. Nosotros trabajamos muy cerca de FUCBAN muchas veces, digamos. Tenemos, hay todo un conglomerado que yo creo que refleja, esto refleja una concepción de la educación que tiene que ver con las pruebas PISA, con los principios de la OCDE, que yo creo que en este momento, a nivel mundial, están bastante cuestionados. Hay otro mundo posible y hay otra América Latina posible que también tiene una expresión pedagógica diferente. Y por lo tanto, nosotros lo que cuestionamos aquí es los procedimientos con que se llevó adelante este material. Eso es lo primero que tenemos que cuestionar. Hay la posibilidad de realizar un Congreso de la Educación, sigue estando vigente a pesar de que la Ley de Urgente Consideración anuló la obligatoriedad de la convocatoria, pero no el instrumento como tal. Y después hay unas asambleas técnico-docente que el artículo 70 de la Ley de Urgente Consideración prácticamente se mantiene vigente. Y yo creo que esos son los ámbitos en los cuales los problemas educativos se tienen que discutir. Yo he discutido en el seno del Consejo Directivo Central con todo el respeto que le tengo a los otros cuatro consejeros y especialmente me refiero ahora a los tres que han sido designados por el gobierno. Yo me resisto a decirles consejeros políticos porque yo creo que nosotros también somos consejeros políticos. Lo que no representamos son partidos y ellos sí. Pero a mí me ha preocupado que muchas de estas cosas no se resolvieron en el ámbito del Consejo Directivo Central. Y por suerte, al plantear esto, la reacción ha sido que se ha convocado a la doctora Aristi Muño al seno del Consejo Directivo Central y ahora hemos discutido y aprobado estos documentos con los cuales ya se estaban trabajando. Porque el documento, y ahora voy al marco curricular nacional, el documento del marco curricular nacional, cuyo primer borrador nosotros votamos en contra, no fue modificado en absoluto. Hay 20 pequeños cambios que se refieren a diversos aportes, tres de los cuales solamente son de Asamblea Técnico-Docente y de esos tres, uno es para refutar lo que la Asamblea Técnico-Docente de Secundaria sostenía. Y después hizo un agregado que tiene que ver con algunas precisiones más sobre las competencias y demás que lo hizo el propio equipo. Ahora, Mazoni, ¿cómo se sale de esta situación de tensión que hay entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos de la educación? Porque ayer el ministro fue muy categórico cuando afirmó que el rumbo de la reforma no se va a modificar, sí se pueden explicar cosas, pero no se va a cambiar el camino que ya está definido. Pero en paralelo siguen las, cada vez se agudiza más, las manifestaciones de conflicto por parte de los sindicatos. Entonces, ¿esto va a seguir hasta un punto más radical o tiene empezado alguna estrategia para paliar la situación de conflicto? Bueno, nosotros con la consejera Iglesia, el 17 de agosto hicimos un planteo en el sentido de que era necesario en ese momento comenzar el proceso de diálogo con las... Nosotros propusimos en esa sesión que se recibiera inmediatamente a la coordinadora del sindicato de la enseñanza porque nos parecía que el conflicto que estaba planteado en ese momento que era entre los estudiantes de formación en educación y el Consejo de Formación y Educación, con el respaldo de la mayoría del CFE, en ese momento la coordinadora del sindicato de la enseñanza podía jugar un papel que permitiera acercar las partes. No fue aceptado. Eso no sucedió. Ahora, ¿de cara a futuro cómo se resuelve la situación? En el día de hoy, hora 12, recibimos a los estudiantes de formación en educación en el Consejo Directivo Central. O sea, va a ser el primer contacto directo entre el Consejo Directivo Central y los estudiantes. Vamos a ver cómo va. Yo creo que las posiciones son bastante distantes, son muy distantes, pero bueno, es una instancia en la cual se va a conversar. Ahora, usted dijo, hay dos proyectos, ¿no? Claramente. Bueno, sí. Me permite cerrar otra cosa. Porque después, a la hora 14, recibiremos, después de dos horas de estar con los estudiantes, recibiremos a la coordinadora del sindicato de la enseñanza. Entonces, este es un primer paso donde, digamos, las formas enfrentadas con medidas y todo, que hay en este momento, se van a encontrar y van a conversar. ¿Qué puede anticipar que vaya a pasar? ¿Se van a agudizar todavía más las medidas de conflicto? No, yo eso no lo puedo anticipar. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo. Sobre todo nosotros, cuando digo nosotros, digo la consejera de Iglesias y yo, porque venimos haciendo el gran esfuerzo para encontrar el momento donde el diálogo se empiece a dar. El gobierno dice que no va a modificar este proceso. Bien. ¿Por qué? Los estudiantes están planteando, por lo menos, suspenderlo por un tiempo, porque consideran que tiene que haber más tiempo. Bueno, no están diciendo líquídelo, están diciendo, bueno, denos más tiempo. Esto sostienen los estudiantes, veremos qué pasa en el día de hoy. Es un primer paso y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo. Pero usted reconoce que en esos dos proyectos, ¿no? Sí. Que existen y que es indudable que hay uno que ganó legitimidad en las elecciones para ser implementado y que más allá de que es legítimo discutir y tratar de modificar y todo, hay uno que tiene más allá de todo la legitimidad de la elección. Sí, sí, bueno, está bien. Yo no, de ninguna manera estoy discutiendo ni la legitimidad del gobierno electo ni la legitimidad de los consejeros destinados por el gobierno. Sí, pero qué solidar. Ahora, escúcheme, permítame, porque no me apure tanto, porque si no... A mí me parece que es legítimo, el gobierno tiene una legitimidad emanada de las urnas, inclusive, aunque escuché al senador que estaba antes que el proyecto de reforma constitucional que habían presentado era válido porque estaba... Si no que fuera válido, pero que había tenido una cantidad de votos muy importante, bueno, en la discusión sobre la LUC también fue un poco así. Yo creo que hubiera sido muy sano, no que modificara su proyecto, pero que sí generara un espacio más importante de discusión y de corrección de algunas cosas, porque me parece que eso iba por ahí. No se hizo, generó un gran malestar, hay un malestar. Miren que uno recorre el país, habla con los directores de las instituciones, habla con los docentes, aún con los estudiantes, y hay un malestar muy grande con los temas educativos, no solo por esta transformación, sino porque en realidad estamos viviendo una situación extrema en los centros educativos, hay un nivel de violencia importante, conocimos a través de la prensa que había llegado al Codicet antes que nosotros asumiéramos un informe de la universidad que señala una situación de deterioro importante desde el punto de vista alimenticio, que uno la constata, y eso también genera dificultades. En medio de todo eso, poner insistentemente esto sin generar condiciones para que la gente lo vaya asimilando, para ver cuál es el... me parece que ahí está el error. Ahora, se lo preguntaba ayer a Silvaira, ¿en qué medida esto que ustedes reclaman en realidad no tiene el riesgo de terminar siendo un simulacro en la medida que el gobierno no tiene intenciones de cambiar los planes, por lo menos por planes que a ustedes les convenzan, y no da la impresión de que ustedes vayan a aceptar una propuesta? Para empezar, porque ustedes señalan, no les gusta la propuesta, incluso por de quién viene, ¿no? Porque por eso empezó leyendo la nómina de quienes apoyaban a Edudio 21. No, no comparto esa cuestión. Primero, yo constaté una cosa y no establecí juicio de valor, simplemente dije, bueno, acá hay un proyecto, hay otro. Podríamos hablar también de cuál es el otro, ahora, después. Sí, vamos a hablar, pero lo que yo quiero señalar, me parece que acá es importante, es que hay que encontrar los mecanismos para que quienes van a instrumentar eso realmente estén en condiciones de hacerlo correctamente, haciendo el esfuerzo que tienen que hacer. Nosotros hemos votado en contra, tanto del marco curricular nacional, el lunes pasado se habló del tema de la evaluación, también votamos en contra, pero nosotros no, como los consejeros representantes del gobierno, seguramente que no lo van a decir, porque no pueden decir, y la ciudadanía no puede decir, que nosotros como consejeros electos hemos puesto palos en la rueda en esto, porque simplemente hay una responsabilidad política y hay una institución. Si la institución lauda por 3 a 2, la institución tiene que seguir funcionando. Eso nosotros no lo cuestionamos de ninguna manera. Y después le quiero aclarar que nosotros no tenemos por qué decir que estamos detrás, es decir, no estamos detrás de este proceso. Nosotros representamos algo y bueno, en el proceso hay actores que están actuando y nosotros como integrantes de las autoridades de la educación tenemos que tratar de que esas cosas se expresen de la manera más democrática posible y que se acuerden, se lleguen a los consensos necesarios para poder seguir avanzando. Yo no, usted me dice, ¿qué plantean? Nosotros lo que estamos haciendo como consejeros electos es encontrar los mecanismos para que los planteos de alguna manera sean recepcionados por las autoridades designadas por el gobierno y nosotros actuamos de alguna manera como nexo por nuestra historia personal y demás. Ayer le preguntábamos justamente al ministro sobre las reuniones con las ATD. Las ATD dicen que no han tenido diálogo, el ministro decía que eso es falso porque en realidad sí se han convocado y que incluso hubo una jornada en la que hubo intercambio sobre este tema. Primero, las ATD son preceptivamente consultadas en esto. Cuando fueron consultadas en un proceso en el cual no participaron y les presentaron un documento acabado dijeron, este documento no estamos de acuerdo. ahora las llamaron para discutir cuestiones de programa. Cuando llegaron al Hotel del Lago que fue ahí que se hizo, las delegaciones que definieron las asambleas técnicas docentes se encontraron con unos mecanismos de funcionamiento que ellos iban a discutir programa. Ellos se encontraron con unos mecanismos de funcionamiento de esas comisiones que les parecieron que no eran los correctos, lo plantearon, les dijeron que no iban a cambiar los mecanismos. ¿Qué tipo de mecanismos eran? Y bueno, ellos consideraban que eran mecanismos de tipo empresarial donde se hacían como unos juegos para que se fueran conociendo. Ellos dijeron, no, nosotros venimos a la actividad académica, no venimos a estas cosas. les dijeron que esa era la forma de trabajar y que no la iban a cambiar. Y bueno, esta forma de trabajar, la TD secundaria se retiró, la de UTU y la de primaria pidieron un cuarto intermedio para considerar qué iban a hacer. Yo creo que no se avanzó mucho ahí y creo que hay un simulacro de participación que no es de recibo y realmente una cuestión es cumplir formalmente con la convocatoria que la ley tiene que hacer y otra, tener una voluntad política de que realmente eso... Ahora, una... Dale, perdón. No, recién volviendo al punto de que ustedes reclaman una instancia de diálogo previa a que se les entregara este documento ya cerrado, el ministro ayer también fue muy enfático en decir que las instancias de diálogo estuvieron abiertas al principio del gobierno pero que ustedes no asistieron a esos espacios porque estaban focalizados en el previsito de la LUC. ¿Eso es así? Y que ahora, por lo tanto, pedirles que retrasen algo teniendo en cuenta que los espacios estuvieron abiertos es algo que él no maneja. Yo le voy a decir una cosa. Hay que tener voluntad política para las cosas. Por ejemplo, yo conozco más porque soy de secundaria. La TD secundaria hace tiempo que está pidiendo, por ejemplo, que les den presupuesto para convocar a sus comisiones y durante... No funcionaron durante dos años y ahora llevan meses pidiendo el presupuesto. Son, en total, creo que 12 o 13 mil pesos para cada comisión y no lo reciben. Pero en el periodo de los primeros años de gobierno, a lo que sea referencia de la Silveira, ¿asistieron a estos espacios de intercambio? Con la pandemia no hubo convocatoria a las ATD. Entonces, la ATD es un mecanismo democrático donde funciona primero en los ámbitos de los centros educativos, donde después lo que se discute ahí se eleva a las comisiones de la Asamblea Nacional, las comisiones elaboran sus proyectos, los llevan a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional decide, define, crea sus propias comisiones para estudiar, los devuelve a los centros. Hay un mecanismo de permanente consulta que no funcionó. Será por la LUC, puede ser, perdón, por la pandemia, puede ser. Yo no creo que haya tenido que ver la LUC con esto, al contrario, debería haber funcionado y no funcionó. Pandemia, puede ser, pero también falta de voluntad política, hubo, no fueron consultadas, mucho menos las organizaciones sindicales. ¿Y ustedes tienen elaborado alguna reforma alternativa concreta para presentar o es más bien críticas a las que ya está presentando el Poder Ejecutivo? Miren, yo no traje aquí, pero hay, yo les recomendaría que agarraran los libros de la Asamblea Técnico-Docente desde... ¿Dónde se puede consultar la reforma que tengan elaborada para presentar? En todos los libros de la Asamblea Técnico-Docente que son miles y miles de páginas dedicadas a eso. Que yo he visto pocos consejeros que las lean. Pero, además, hay un problema de tipo procedimental. Yo creo que ninguna reforma se puede hacer de espalda a la construcción popular. Ninguna reforma a la educación. Hay un mecanismo que es ¿quién define qué tipo de educación tiene? Yo creo que el pueblo electoralmente puede ser pero también hay mecanismos de participación. Nosotros tuvimos tres congresos nacionales de educación que fueron maravillosos. Yo creo que el sistema político en ese... El primer congreso fue en el año 2006, el segundo en el 12 creo y el último en el 13. No, en el 6, en el 11 y en el 13 creo que fueron. No me acuerdo bien. Ahora me entreveré. Pero hubo tres. Uno por cada periodo de gobierno del Frente Amplio. No hubo mucha voluntad política de asimilar lo que los congresos decían. Pero a mí me parece que esa construcción después se debería haber expresado de manera en la legislación y no se logró. Pero yo creo que ese es el mecanismo. Por lo tanto, yo no voy a hacer una propuesta mía. Hay que hacer una propuesta que se construya colectivamente a partir del Congreso y que después las instancias digamos profesionales de la educación elaboren y transformen. Primero, Congreso. Segundo, legislación. Y tercero, construcción profesional. Me quedé pensando para terminar porque se nos fue el tiempo en lo que dijo de, y tiene razón, el país y la mira que es Gabriel Pereira no coinciden en nada salvo en el tema educativo en el cual ambos están totalmente enfrentados a los sindicatos de la educación o ambos los critican mucho a los sindicatos de la educación. Ahora, ¿no les dice algo que dos líneas editoriales tan opuestas que no coinciden y hasta tienen enfrentamientos personales permanentes en lo único que coinciden es justamente en responsabilizar a los sindicatos de la educación de este trancazo que tenemos algo en el cual también han coincidido gente tan diversa como integrantes del actual gobierno y el expresidente José Mujica también y otra gente de izquierda ¿no les dice algo a ustedes? No. No, a mí me dice una cosa clarita y es que es necesaria la autonomía que está establecida en la constitución de la república artículo 202 y el artículo 203 que establece la posibilidad de que los consejos de educación sean electos directamente por los diferentes órdenes como el de la Unión Social de la República. ¿Por qué? Porque el sistema político partidario quiere resolver el problema de la educación en cinco años y los problemas de la educación primero hay que es necesaria una transformación permanente y segundo cuando vamos a hacer una transformación de planes y programas necesitamos mucho tiempo necesitamos décadas y esto tiene que estar totalmente al margen de qué partido político gobierna el país para poder tener una proyección de décadas como tiene por ejemplo en la Universidad de la República yo digo la Universidad de la República ¿qué papel jugó en la pandemia? Todos estamos de acuerdo que fue central que si no hubiéramos tenido una facultad de ciencia los científicos que trabajaron ¿de dónde sale esa facultad de ciencia? miren año creo que 85 o 86 sí redondeo año 85 86 PDCIVA gobierno de Sanguinetti a partir del PDCIVA programa de desarrollo de las ciencias básicas se fue transformando lentamente porque salíamos de la dictadura se creó la facultad de ciencia que es un orgullo de nuestro país y termina generando las personas que posibilitaron un enfoque del enfrentamiento a la pandemia que todos coincidimos que fue muy bueno ojalá logremos este tipo de acuerdos Julián Mazzoni consejero integrante del codiciano en representación de los docentes muchas gracias por haberme gracias a ustedes muchas gracias gracias ahora